Accidente en moto deja muerto a bebé ocho meses y lesionada a su madre. Nacida hace ocho meses, la bebé Yaday Gire Roque Cortés murió de forma trágica la noche de este sábado en el hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coroacia donde fue referida del hospital de Dabajuro tras el accidente de tránsito en el que se vieron envueltos en campo tiguaje. Vía Bariro, municipio Buchivacoa, al occidente del estado Falcón. Yaday iba en brazos de su madre Estefani Cortés, de 21 años y montadas en una moto conducida por Roberto Roque quienes fueron impactados por un vehículo. Al ser por detrás, Estefani y su hijo fueron los principales afectados. Todos fueron trasladados al hospital José Enrique Zavala de Dabajuro y en el caso de madre e hija referidas al hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro. La niña murió y Estefani, que pudo recuperar el reconocimiento este domingo, supo de fatal desenlace. El bebé murió producto de un traumatismo craneal severo, mientras que la mamá sufrió traumatismo craneal moderado. Herida en la región frontal y escoriaciones. La que murió, era su única hija con quien vivía en el sector beneficio. Se trata de una pareja cristiana. La Policía Nacional Bolivariana está al frente de las investigaciones de este caso. Desconociendo al cierre de esta nota si hubo detenidos. Con información de Cactus24.